Fue nuestro padrino y me acuerdo que Luis nos puso de angelitos a todos, ¿no? A los seis, de angelitos con unas alas de plumas que te picaban y te rascabas. Y dices, ¿tengo que estar con esto? Sí, tienes que estar con... Bueno, y ahí andabas de angelito, y a mí me dieron un trinche para que le picara al diablo. Y yo y Diego éramos los que teníamos el trinche. Y Miguel Bosé en ese entonces tendría 18 y nosotros 8, ¿no? Una cosa así. Y le picábamos las pompas de una forma así, ¡puh! Y el este, dices, ¿a dónde hablo se escapó y haces todo esto? Y dices, es que son tremendos, tíos, es que son tremendos, son un torbellino. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?